8 de la mañana con 54 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros, mire ya se lo adelantábamos, vamos a platicar de un tema importante para todos los mexicanos, un tema que le hemos dado seguimiento desde la semana pasada aquí en Meganoticias TBC y que a lo largo de esta semana estaremos desmenuzando para que usted esté bien informado, sobre todo del impacto que tiene para nosotros, para los derechos que se han ganado con luchas incansables desde hace varios años. Es esta pretensión que existe por parte del gobierno federal de eliminar algunos organismos autónomos, entre ellos se ha hablado del INAI, del Instituto de Transparencia y vamos a platicar con especialistas a lo largo de esta semana porque es importante conservar este tipo de organismos. Uno de los argumentos que da el gobierno federal es que son costosos, que son onerosos, sin embargo habría que ver, habría que platicar con expertos desde qué óptica se considera que son onerosos. Estaba leyendo justamente el fin de semana una nota del portal a la silla rota donde hablan, por ejemplo, por citar un ejemplo, que en el béisbol hay que recordar que este es un deporte, un pasatiempo favorito de los gustos del presidente. Se han gastado en los últimos dos años 1.800 millones de pesos, el doble de lo que se ha asignado al INAI, a la transparencia en nuestro país. Esto entre muchas comparaciones que se pueden hacer en torno al gasto, al recurso que se destina a estos organismos autónomos. En estos momentos me da muchísimo gusto recibir aquí en este programa a Mario Di Costanzo, el ex consultor financiero, para platicar un poco más sobre el impacto que tendrían la desaparición de estos organismos autónomos en nuestro país. Mario, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días. A contar, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, como lo viene señalando, el desaparecer de estos organismos no solamente sería un ahorro pírrico, los números que mencionas son muy importantes, pero te voy a dar un solo dato. Si nosotros sumamos el presupuesto que se le destina al INAI, al IFETEL, que es otro de los institutos, incluo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la COFESE, que son cuatro organismos autónomos, el gasto que representan ellos, por ejemplo, en este año es apenas el 7%, el 7% de lo que se le destina, por ejemplo, al DREMAY. El gasto que representa el 0.01% del gasto de todos los programas del gobierno federal. Es decir, no es una cuestión de ahorro presupuestario importante. Si el presidente busca ahorrar recursos desapareciendo estos órganos, pues está muy equivocado, porque el ahorro no es significativo dentro del gasto total del gobierno. Ahora, ¿qué sí va a costar? Por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información. No es solamente una cuestión de que esté ahí el Instituto para entregar solicitudes de información, sino que además es un mediador que da certidumbre y da certeza jurídica. ¿Por qué? Porque si yo le hago una solicitud a una dependencia de algún estado, de alguna secretaría, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda o a la Secretaría de Gobernación, si yo hago una solicitud de información y esta no me la otorga o señala que no me la puede otorgar, es el INAI el que finge o el que funge como árbitro. Es decir, es quien va a determinar, sin tener un conflicto de interés, porque no pertenece al gobierno, va a determinar si lo que estoy solicitando se puede o no se puede entregar bajo la ley. Y a mí me parece muy lamentable que incluso en la mañanera de hoy haya vuelto a señalar el presidente que son organismos que estaban construidos ex profeso para hacer una tapadera, así lo mencionó, del propio gobierno, cuando, por ejemplo, el día de antier nos enteramos que los contratos de las vacunas que se están adquiriendo han sido reservados y no fue el INAI el que lo regaló, fue el propio gobierno el que actuó en una instancia de no querer entregar, por ejemplo, esta información. Si algún ciudadano lo solicitara, sería el INAI el que tendría que determinar si estos contratos deben ser o no dados a conocer a la gente. Me parece que hay un ejemplo muy claro de la labor que realiza el INAI, amén de otras que tienen que ver con la protección de los gastos de las personas. Pero además, vuelvo a señalarlo, lo que se gasta el INAI anualmente haciendo estas actividades apenas y representa el 0.02% del gasto programable del gobierno. Es decir, no es una dependencia onerosa, por ejemplo, no es ni siquiera la suma de todas estas entidades, pues generan un gasto que sea inmanejable o muy oneroso para el gobierno federal. Yo lo señalaba el fin de semana, estos 5 mil millones de pesos que se gastan estas cuatro instituciones, la Comisión de Derechos Humanos, la CACES, el IFETEL, que además el IFETEL es muy importante porque es el que regula las telecomunicaciones en el país. Es decir, los derechos, por ejemplo, incluso de los usuarios de telefonía celular, fijan las tarifas, fijan la competencia que debe haber en el sector. Es decir, es un trabajo muy específico que difícilmente puede hacer una dependencia, vamos a llamarla así, común y corriente. Entonces, si sumamos estas cuatro dependencias, pues el gasto ni siquiera es mayor, es menor, yo te diría, que por ejemplo lo que gasta anualmente la Secretaría de Economía o la Secretaría Federal de Economía, que hoy desafortunadamente no tiene un programa para ayudar al sector servicios, al sector de los restaurantes, que tanto ha sufrido con el cierre de negocios por la pandemia. Mario, ponías tú ahorita un ejemplo de esta contradicción en el discurso que hay entre el gobierno federal, donde ya se anunció la clasificación de la información en torno a las vacunas. Otro ejemplo de la importancia o de lo que ha servido el Instituto de Transparencia es que los ciudadanos hemos conocido de casos como la estafa maestra en la Casa Blanca, muchos actos de corrupción que se han dado a conocer, que han salido a la luz, gracias a que se ha buscado esta información a través del Instituto de Transparencia. Si no es por un tema económico, que ahorita nos acabas de dar una vasta explicación, entonces, ¿por qué será, por qué este afán de ir eliminando desde los fideicomisos, estos 109 fideicomisos, ahora los organismos autónomos? ¿A qué le tiran entonces el gobierno actual? Mira, desafortunadamente le tiran a centralizar, primero a centralizar esas actividades, a centralizar la información, a que dependa de una sola persona, le hace el presidente de la República, la decisión de entregar o no información. En el caso del INAI, además, yo soy un beneficiario del INAI, yo he escribido libros del rescate bancario, y fue gracias a que mucha información del rescate bancario, o toda la información, me fue otorgada en ese momento el EFI. Pero, por ejemplo, no lo hacen, ahorita quieren volver a concentrar todo, precisamente para que sea él, y solamente él, quien determine, pues, precisamente, todo lo que hacen estas entidades, y me parece, no solamente un retroceso, sino un acto de autoritarismo. A ver, Mario, en este contexto, y con todo este escenario que hemos escuchado, que hemos visto desde la semana pasada, ¿qué nos queda a los ciudadanos? ¿Hacia dónde tenemos que voltear? ¿Qué podemos hacer? Si todo esto se concreta, los ciudadanos, ¿qué debemos hacer? ¿Podemos hacer algo? ¿Cruzarnos de brazos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, yo creo que ahorita tenemos que hacer, esto tiene que presentarse en el Poder Legislativo, tiene que ser aprobado en su caso, por los senadores y por los diputados, pues, yo creo que aquí hay dos mensajes muy importantes. Primero, acercarnos al Poder Legislativo, pues, para que no apruebe esta iniciativa, y otra cosa, es un mensaje muy importante. El próximo, este año, habrá elecciones por ahí del mes de junio, en el Poder Legislativo se renueva la Cámara de Diputados, y yo he sostenido que mientras haya una mayoría como la que hay de Morena en el Poder Legislativo, este tipo de ocurrencias, porque ni siquiera son políticas de Estado, este tipo de ocurrencias van a seguir pululando, y pues vamos a tener el riesgo de que puedan ser aprobadas simplemente por la mayoría que se tiene en el Congreso. Es decir, creo que si nosotros como ciudadanos evitáramos que esta mayoría del Congreso se generara en el 2021 y que hubiera mucho más presencia de la oposición, tendrían que discutirse más estas reformas. A lo mejor hay cosas que pueden, todo es mejorable en esta vida, todo es mejorable en el funcionamiento de esos institutos, pero esto no quiere decir que no sirvan como lo ha asumido el presidente y que quiere abrogar estas facultades para tomarlas él y ser el único que decide. Me parece que este mensaje es importante. El Legislativo tiene que hacer su tarea, tiene que mantener la independencia de estas instituciones, independencia técnica y operativa, y tiene que evitar que el país vaya en un retroceso en estos sectores como puede ser derechos humanos, como pueden ser las telecomunicaciones, como puede ser la Comisión Federal de Competencia y como puede ser, en su caso, el acceso a la información, el acceso y la protección de datos personales, porque así como el INAI está para darnos información, está para proteger qué va a pasar al rato, que el gobierno quiera utilizar esta información que hay en muchas bases de datos, el gobierno quiere utilizarlas y no haya un INAI, no haya un instituto que evite que el gobierno lo haga. Ahora, precisamente en este contexto, nosotros como ciudadanos podemos irle exigiendo, si el gobierno no nos da la información, si se terminan estos órganos autónomos, ¿cómo vamos a exigir? ¿Habrá algún mecanismo? ¿Se vislumbra algo entre todo este recoveco de leyes, todo lo que hay para acceder a la información? ¿Fuera de esto podemos hacer algo? ¿Antes que esperar al Congreso, a que haga algo el Congreso de la Unión? Tienes el derecho de petición por el artículo, no parece que es octavo constitucional, pero al final va a ser la voluntad del presidente el darte lo o no darte. La ciudadanía quedaría descubriendo. Claro. Ximena. Sí, a eso iba justamente, Mario. Quedaríamos desprotegidos porque al final serían juez y parte. Mientras que estos organismos autónomos están para velar nuestros derechos, para velar por el ciudadano, al absorberlos las secretarías de Estado, el Gabinete Estatal, pues serían juez y parte. Y entonces, ¿dónde quedaría la objetividad en este caso? Así es, habría no solamente un conflicto de interés, habría un conflicto entre intereses, por eso es que ninguna dependencia del Ejecutivo Federal puede tutelar y puede llevar a cabo estas acciones o esas actividades que llevan a cabo estos organismos. Mario, algo que guste es agregar en torno, hay que repetir, es una intención, es una propuesta que existe de desaparecer los organismos autónomos. Sí, es una propuesta que llegará al Ejecutivo, estará en la cancha de los senadores y los diputados el aprobarla o no, pero que seguramente generará muchas más discusiones adelante. Pero no es un asunto presupuestal, no es un asunto para ahorrar recursos, los números nos dicen que el ahorro sería pírrico, esa es la verdad, y que hay una cuestión más de fondo. Y la cuestión de fondo es controlar la información, controlar la información que se le da a la ciudadanía, y al controlar la información, pues lo que se está substituyendo es la rendición de cuentas. Me parece algo muy grave el atentado así contra, pues la transparencia, porque no solamente hay que ver la rendición de cuentas. Y esto estaría erosionando con toda la rendición de cuentas. Pues estaremos comunicándonos. Mario Dicostanzo, consultor financiero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta plática, por esta información, sobre todo para despejar un tanto las dudas que quedan entre los ciudadanos sobre este tema tan importante. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, Mario. Igualmente, feliz año. Buenos días. Feliz año. Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Es tiempo de un corte, es muy breve y regresamos.